Estas campanas marcaban el punto de partida de la tradicional procesión dedicada a los santos niños inocentes. Doña Rosa, que reside en Ciudad Delgado, nos comentó que desde hace 47 años participa en la conmemoración. Esta vez aseguró que viene para agradecer que su hija es toda una profesional. Sí, los he traído siempre aquí a la tradición de antiguo Cuscatlán, porque los milagros que yo les he pedido siempre me los ha concedido. Ahora vienen de radiólogos porque el año pasado se graduó mi hija, por eso son ellos radiólogos. Agregó que en octubre comenzó a prepararse para este momento. Es más, los niños de Rivera, como ha denominado a sus imágenes, están caracterizados con un peculiar uniforme. ¿Cuántos trae, madre? Bueno, traigo a ellos, son ocho y mi nieta que son nueve. ¿Y qué representan? Que son doctores de radiología. Por su parte, el párroco del municipio destacó que la celebración invita a reflexionar sobre la situación de la niñez salvadoreña. Que participen en la celebración de los santos niños inocentes, pero también recordar que hay muchos inocentes en nuestro país, en nuestras familias, en donde vivimos. Niños que adolecen de enfermedades, niños abandonados, niños solos, niños que viven tristes y hay que hacer algo por ellos. Y este mensaje también fue reiterado por la feligresía. Están diciendo en la noticia que hay mucho bullying a los niños, va hacia los niños, de que los discriminan por cualquier cosa. Nosotros pedimos que se respeten los niños. Los denominados niños pasarán la noche en la iglesia y mañana, día central de la celebración, serán retirados por los devotos. Aquí estamos pidiendo por la paz. Ellos vienen también pidiendo la paz también porque son cinco los que traigo. Y la esperanza. Y la esperanza. ¿Qué le hacemos? Bueno.